qué onda gente de youtube cómo se encuentran y un comander el habla nuevamente hoy estamos en finance and freddy's nav y bueno porque estoy acá porque bueno básicamente estoy acá para aprovecharme de la fama de gana visitas si no hay otra así que eso ya estamos acá típico la oficinita el teléfono tenemos a los animatrónicos tenemos las puertas luces bueno el 81 como siempre sabrán es la más tranquila y donde no pasa nada no sé qué le pasa el juego que se ve así como si estuviera viendo a través de un vidrio sucio no sé porque esta cosa no tiene configuración gráfica ya voy a ver si puedo arreglarlo espero no asustarme no sé si alguno de los de la tropa habrá subido finance and freddy's porque la verdad estuve sin internet durante cuatro días o sea bueno no sin internet siendo desconectado no quería ver no saber nada no quería saber nada del canal estaba matando hacer esa animación así que bueno tengo un descanso acá estamos cuando el fnaf aprovechándome de su fama es que no sé qué pasa no sé si es por mi pantalla o es que el juego se ve así no el juego como que se corta y el endoesqueleto no sé y literalmente es que no hay nada o sea es la noche 1 porque no va a haber nada No sería tan malo si los sucesos no estuvieran llenados con cortesía y botones electrónicos. Estoy sintiendo ruidos. Si ven el video, pónganse los auriculares porque... Porque sí. No sean maricas. Uff. ¿Por qué estaba jugando esto? Ah, sí. Para aprovecharme de la fama de FNAF. Primero de estación de la Briz. Voy a conversar con ustedes mañana. Vean las cámaras y recuerden que閉en las puertas solo si es absolutamente necesario. Tengo que conservar el poder. Bien, buenas noches. WTF? No sé qué pasó. Salió como un... WTF, man? No sé qué pasó. No sé qué pasó. Es todo día si escuchaba la minra. No sé qué backgroundas comer. meters. Tienes que comer. Tienes que comer cada muy cansado delante. No sé qué地方 está fíjante. Tienes que comer. Tienes que comer así olvidar. Tienes que comer. ufff estoy cagado y cara ese postre cambio no mames porque oficialmente estoy asustado volver a la normalidad no me jodas oh no se esta moviendo oh no 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 oh no ufff estoy asustado que suficiente ufff ufff uff p Hammaw que lo que chao cuab clubs cuan× 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 Oh Oh Yo flipo Oh, mía Oh, joder No No Oh, Dios. A las 5, a las 5, ya quiero que acabe. ¿Qué? Oh, qué bien la hice. Ay, no, me franquearon. Ay, Dios. No se van. Ay, no voy a morir. No, los tengo, los dos. Gente, hace unos instantes el juego se crashó, pero ya estoy acá de nuevo en el FNAF. ¿Qué? No, no. ¿Qué? ¿Qué? Bueno, que acá el gordo me acaba de dar un truco para la noche 1 y si es básicamente estar con la puerta cerrada como imbécil, que sean las 6, vamos a ver si funciona. Para que no me violen como querido hacerme en el intento anterior. Que no ha pasado ni dos horas y ya estaban a la parte de la puerta. Yay. Bueno. Estoy. Puerta. Puerta. Tengo que ver las cámaras, según me ha dicho el gordo, porque si veo las cámaras, te va a dar 1% de poder menos y voy a cagar. Así que, esperar. No hay que esperar nomás, hay que esperar. Nunca sabía por qué no se puede apagar el ventilador de la sala de seguridad para que no gire y no gaste poder. No voy a esperar. Ve cómo gire. Crabajo mi energía. Bueno, voy a poner cámara rápida y si pasa algo... Va a pasar algo. Lo espero. Voy a dejar este pequeño gif en una canción hasta que... Hasta que pase algo interesante. No hay miedo, me van a violar, me van a violar, me han engañado Lo que puedo hacer ahora es morir honorablemente dejando que Freddy inserte su micrófono por mis cavidades más íntimas Así que, pero voy a llegar a las 4, el honor Maldito ventilador, por culpa suya es que no me llega el poder Ah, ahí están golpeando la puerta Alguno me va a violar, no sé quién, pero alguno va a ser No, ahí viene, parémonos Ready Vaselina Ay, no, ahí está No tan fuerte, por favor, no tan fuerte, no tan fuerte No, no quiero, no quiero Ah, mi... ¿Te digo algo? No tienes que empezar este inicio con las puertas Queda hasta las 2 y recién empieza porque ahí te vienen Perfecto Can't set Oh, baby